Te pides más, después te vas Indecisión, contradicción Tus temores anclados en mi amor No arriesgas nunca el corazón Siempre adelante la razón Robas mis fantasías con tu voz De cenillas hasta el mar Y el mar que quiere huir Yo el secreto a media Tue un camino Sin final Yo la idea fija Y tú el fantasma Que se va De cenillas hasta ti Me acerco Ya no estás Música Sin color De cenillas hasta el mar Y el mar que quiere huir Yo el secreto a media Tú eres un camino Sin final Yo la idea fija Y tú el fantasma Que se va De cenillas hasta el mar Me acerco Ya no estás Música De cenillas hasta el mar Y el mar que quiere huir Y el mar que quiere huir Y el mar que quiere huir De cenillas hasta el mar Música 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 Música